por favor si alguien quiero que alguien comente sobre la obra sobre lo que observa bueno por lo que veo puedo observar una persona como abrazándose a sí misma y los colores predominantes que tiene esta pintura son el azul el rojo o mamey no lo distingo bien pero creo que es mamey y un poco de amarillo abajo muy bien y en el centro de la obra que observa yo veo como un feto exactamente esta obra uno que va uno que viene fue merecedora del primer gran premio de honor de la treceava bienal del setenta y cuatro aquí en Santo Domingo y es una obra que yo relaciono con la vida misma como con el nacimiento el desarrollo la evolución de la vida y los colores que vemos que predominan son el rojo el azul pero hay mezclas con otros colores y yo diría que es un cuadro que es una alegoría a la vida y a la continuidad de la mesa todos sabemos que la creación artística constituye una de las más completas expresiones del ser humano que es rica e infinita en diversidad formal tiene ilimitadas ilimitadas posibilidades comunicativas y es de gran importancia para la memoria de un país todos nosotros pertenecemos a una facultad de arte donde todos tenemos que utilizar la creatividad y sabemos que a través de las obras de arte podemos manifestar esta creatividad que cada uno de nosotros tenemos y que las obras de arte en cualquier género es de gran importancia para narrar la memoria histórica de un país los artistas son hacedores y ustedes saben que nosotros somos creadores de formas que los artistas traducen sus vivencias en líneas espacios y colores y que las obras se convierten en importantes documentos referenciales de la época el lugar y la sociedad con la que comparten existencia aquí estamos viendo en la parte inferior de la diapositiva cuatro obras de arte de diferentes movimientos artísticos de diferentes estilos de diferentes épocas y todas representativas de un momento importante vamos a ver, ¿conocen alguna? la Mona Lisa muy bien ¿quién es el autor de la Mona Lisa? Da Vinci Da Vinci, muy bien le habla a Lisán de Mora Lisán, muy bien la Mona Lisa ¿Lisán? Lis Lisán muy bien aquí vemos una obra de Leonardo da Vinci representativa del Renacimiento una obra que se encuentra en el Museo del Louvre en París que es emblemática primero porque el artista duró muchos años pintándola y fue un encargo que le hicieron pero él nunca entregó este encargo es una obra que tiene un manejo de la perspectiva extraordinario que donde quiera que tú mires te pares la Mona Lisa siempre va a estar mirándote y uno nunca sabe si está sonriendo o está pensando o qué es una obra representativa del Renacimiento y no tienes ojos exacto buena observación en la segunda obra de izquierda derecha estamos viendo una obra que es una fotografía de la autoría de dos importantes fotógrafas contemporáneas dominicanas Mayra Johnson y Guadalupe Casasnovas la obra se llama Disolución al 4% y participó en la 26 Bienal de Artes Visuales alguien me quiere comentar un poco de lo que observa en esa obra y qué relación puede tener el título con la obra el título es repito Disolución al 4% ¿cómo la relacionamos con el contexto nacional? vamos a ver la expectativa la expectativa que se busca en la educación dominicana y la realidad y la verdadera realidad de la educación dominicana muy bien el mismo título te está hablando de que si nosotros conocemos un poco de de historia cuando se abre el 4% para la educación estamos hablando del momento en que se le solicitaba al gobierno que dedicara parte del 4% del PIB a la educación entonces ahí ¿qué observamos? ¿qué se observa en esa obra? ¿cómo podríamos escribirla? un chico que me escribe esa obra bueno yo quería decir que se ve Wellington se ve una respuesta sobre la otra hace parecer que es como si es un sombra una de la otra dejando entendido que lo que está es lo que se ve es todo no es lo único básicamente es como un asma se quiere dejar de ir vemos a la chica en uniforme y después como la hombra o el pantalón ella sin el uniforme se entumbló y y no la pared el escogido exacto como que la primero está la niñita como con uniforme con su desayuno escolar con un libro abajo pero en la otra imagen cuando hace la disolución se ve como la niñita está sentada en un blog y no está el desayuno escolar o sea que ahí podemos inferir muchas cosas conociendo nuestro contexto y vemos como estas artistas tomaron un problema de una situación social económica y que nos afecta a todos y la expresaron a través de la fotografía en la tercera imagen vemos una obra de una artista norteamericana de Nueva York que es uno de mis artistas favoritos se llama Jean-Michel Basquiat él es de Nueva York pero sus padres son la madre haitiana y puertorriqueña ¿conocí a este artista? sí cuéntame no exactamente no sé cómo se llama la pintura porque los nombres de la pintura son del dinero del estilo que él hace del estilo son bastante confusos pero yo le puedo decir que él pertenece al neoexpresionismo norteamericano se sabe que el neoexpresionismo viene de la Alemania desde principios de los 70's hasta los hasta ya finales de los 80's y que y que estilo pictórico lo que buscaba era burlarse de burlarse como que de los conflictos bélicos que existían en ese momento o sea la guerra fría y que también también se burlaba de la vanguardia que existía en ese ya casi a finales del siglo bueno exacto eso eso es refiriéndonos al neoexpresionismo pero Basquiat es un artista neoexpresionista norteamericano exacto y que podríamos embarcarlo dentro del arte contemporáneo porque es un artista que trabajó sus obras pensando en el en el arte que se hacía en la calle en el arte del graffiti es decir él tomaba el graffiti y lo llevaba a sus obras artísticas a a sus cuadros y era un genio era genial dibujaba muy bien y transmitía a través de sus obras también toda esa problemática que que se veía en la ciudad de Nueva York en los 80 pero esto se terminó encharcando en los ojos y terminó y terminó muerto muy poco sí entonces ahí iba Basquiat está enmarcado dentro de un grupo de artistas que le llaman que la gente le ha llamado el club de los 27 sí no la gente sino la prensa porque eran artistas no solamente eran como pintores sino cantantes actores que morían a manos de las sobredosis de drogas a los 27 años exactamente entonces ahí encontramos artistas como Jim Morrison que era un poeta y era líder de la banda de Boers ahí podemos enmarcar por ejemplo a Vibana a Corco Benz que era líder de la banda y eso iba a decir y Amy Winehouse a Amy Winehouse a Amy Winehouse a Amy Winehouse a Amy Winehouse y una serie de artistas que eran muy jóvenes a pesar de ser geniales en sus producciones artísticas profesora es Camila que le habla según lo que yo he investigado acerca del Club 27 según la historia que yo leí decía que con respecto a esos personajes artísticos llegan al éxito haciendo cosas conjuntas y que por eso mayormente morían en el lapso de esta edad o sea por lo general no llegaban a los pendientes porque supuestamente su contrato de vida caducaba ya que ellos hacían un cambio de forma por el talento que tenían bueno eso es una panca de la narrativa que yo diría que una narrativa urbana porque ya no tenemos como terminar pero es su nuevo apellido pero hay por favor cierren los micrófonos ok si es un fenómeno cultural que incluye varios músicos artista y actor y atleta pero y esa es una de las creencias pero bueno Dios sabrá el punto es que quise poner a Basquiat aquí para que viéramos como el arte de la calle el arte urbano el arte del grafiti también se hace importante y es representado ahí en la imagen número cuatro puse esta obra que antes de hablar sobre ella me gustaría preguntar a alguien que no haya hablado que me describiera un poco lo que observa en esa obra bueno profesor buena si el santo mejía ok cuando esa obra no recuerdo usted mencionó la exposición el nombre de la exposición hace un momento pero olvide porque yo fui incluso fui a ver esa exposición que esa obra ganó recuerdo que ganó son dos hombres según tengo entendido dos hombres teniendo relaciones esa esa obra tiene una característica tiene una característica que se ve extraordinariamente real esa obra parece que fue una fotografía que tiraron pero muy real que se ve no recuerdo tampoco el nombre del autor pero es domingo sí he puesto esta obra aquí por precisamente por porque es una obra controversial primero primero vamos a hablar de los aspectos técnicos es una pintura usted lo observa y parece una fotografía pero es una pintura es una pintura que fue realizada por un artista muy joven en esa época que fue la 26 general de artes visuales de Moisés de Moisés Peñerano lo que podemos notar aquí hay un micrófono abierto por favor la genialidad del dibujo como Moisés Peñerano dibujó esas venas que se ven perfectas ahí y un cuadro muy controversial que hasta causó discusión y gente pidiendo que hasta quitaran esa obra de arte porque se veía así como muy erótica y además por el título el título de esa obra se leería en inglés como rape y en español se leería como rape entonces es una obra que hasta en el título tiene un un tema controversial porque la palabra rape significa en inglés violación pero si nos vamos en español y lo leemos en español y decimos rape pues bueno estamos ahí hablando de otras cosas y entonces la obra se tornó muy controversial y lo que quiero significar aquí es que aspectos también que no han sido no habían antes sido expuestos en el arte dominicano pues se empiezan a exponer como los temas de por ejemplo homosexualidad temas de lgtb temas de activismo y temas del contexto social que han influido en algunos artistas plásticos que ya no solamente hablamos de paisajes y de pintar bodegones sino que se transmite a la obra de arte otro tipo de ideas de conceptos y de pensamientos bien necesito que perdón voy a darle para atrás para que presten atención a este corto video que voy a presentar quiero que escuchen bien porque voy a basar mis preguntas en el próximo video hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol oriundo de la noche colocado sencillamente triste y oprimido sinceramente agreste y despoblado muy bien acabamos de escuchar un poema quisiera saber si lo conocen si saben el título aunque apareció al inicio yo profesora hay un país en el mundo de Pedro Mil tengo entendido muy bien quien me habla Lisbeth hay un país en el mundo saben quien era Pedro Mil si era un famoso poeta dominicano muy bien Pedro Mil es el poeta nacional poeta nacional él fue maestro de nuestra universidad de nuestra facultad y ustedes saben cómo se llama el edificio de la facultad de artes no realmente sabía que tenía pero no el edificio de la facultad de arte cuando usted vuelva a ir presencialmente pase en la explanada y mire donde dice facultad de artes edificio Pedro Mil no edificio y para interrumpa están talleres de arte de Mil exactamente talleres de arte que se llama Pedro Mil también se llama la biblioteca central universidad es importante que usted sepa que en poema hay un país en el mundo es un poema que yo lo escucho y me erizo porque porque yo me siento muy dominicana y me siento así en el mismo trayecto del sol y me encanta sentir ese sol cuando camino en la calle y sentir que soy caribeña que soy isleña y Pedro Mil habla en este poema de diferentes aspectos que son parte de nuestra cultura de nuestras costumbres sería que que algunos de ustedes de los que aún no ha participado me dijera de qué habla Pedro Mil en este poema que mencionó aquí en lo que observamos y en lo que cuidamos lo no sigan ganando punto lo que ya yo quiero decir algo en mi caso si díganme Lorena si yo también él habla que sencilla en nuestro país todo todo lo que uno puede hacer en un país puede sentir en el cuyo es comunitar si muy bien la de que somos un continente que nosotros somos una isla pero tenemos de todo tenemos montaña tenemos río tenemos matriz un otro que con sí le habla ya ya perdón ya indi ya indi ya dígame a mí, Pedro, a mí habla sobre de una versión lindical de lo que era la realidad dominicana en esa época. En lo que no hace de sufrir la experiencia de ser exigida. Bien. Pero también nos menciona que hemos sido explotados, oprimidos, somos oprimidos, pero a la vez también somos felices. Alguien más dijo, profe. Muy bien, Yain. Yo, perdón, he intentado hablar de ahorita, pero el micrófono no me quería funcionar. Él también estaba... Ana Raquel García. Ana Raquel, bueno. Él también estaba hablando sobre que nosotros no teníamos derecho a hablar, o sea, aparte de ser... También es un poco maltratados, muy bien, y aparte de que era muy hermoso, tenía... Era muy poblado, ya sea con la comida. Sí, y habla de lo brutal, ajá. Quiero decir... Que era, ya, que él necesitaba mucho, mucha abundancia. Ya sea también en oreo y en ese tipo de cosas. Muy bien. Profe, profe, quiero decir algo. Profe, habla de Santa María. Ella habla que este es un país único, y cuando dice, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, estamos hablando como que el país se reconstruyó sobre una oscuridad. Ah, yo creo que él está hablando ahí, de la historia dominicana y la clavitud artiana. Muy bien, excelente, santo. Buena, buena relación. Y es más que... Yo, profesora. Sí. Yo, profesora, porque no lo veo, porque tengo la pantalla con la presentación, por eso me dices primero tu nombre y luego comentan. Ah, ok. Milagros Tolambi. Sí, milagros. Eh, quiero representar, o sea, a base de lo que han dicho mis otros compañeros, de que él escribió ese poema por algo que estaba pasando en este tiempo, también debo declarar que fue un poema con un sentimiento muy profundo, ya desenterrando la vida de todos los dominicanos antes de la tiranía turquista. Profe, le habla al Ibanano. Libanesa. Libanesa, hay un feedback. Pero, pero era para destacar que hay un bárbaro donde él dice, él resalta las cordilleras, sus bahías y penúltiples, pero también dice que somos como un pueblo, una tierra hermosa, pero de huellas tristes, pero aún así con amor. Porque a pesar de todo lo malo que a pesar de todo lo malo y todo lo que lo ha patiado es un pueblo de amor. Muy bien, eso es importante, que a pesar de todo somos felices y por ejemplo habla como de las señoras que fueron en un momento jóvenes porque están esperando ahí tranquilamente, con alegría y amor. Muy bien, además me gusta mucho que ustedes argumenten sobre lo que preguntamos. Yo, Anabel, Anabel. Anabel, Anabel, ¿estás ahí Anabel? Sí, estoy aquí escuchando a mis compañeros. Me encanta este poema de Pedro Mir. Hace mucho vengo estudiándolo y leyéndolo y cada vez que lo leo como que se me sube la dominicanidad al corazón. Sí, porque algo que me recuerda este poema es que en ese momento donde en esa época donde la sociedad estaba pasando por una fase muy intensa, por la dictadura de Rafael Nostrujillo, fue algo que sirvió como de empuje y de fuerza para aquellas personas del 14 de junio del movimiento. Por ejemplo, a Minerva, que le encantaba mucho ese poema y reclamaba siempre. Ay, sí. Es verdad, es bellísimo. Por eso lo pongo, porque aquí vemos muchas características de nosotros como pueblo. No solamente basado en lo geográfico, sino también en lo sentimental. Y a mí es un poema que cada vez que lo escucho, en verdad, me eriza la piel, como ustedes dicen. Muy bien, pues ya lo saben, Pedro Mir, poeta nacional, importantísimo para la historia general de la República Dominicana. Sí, yo tengo ese rato que yo quisiera hablar. Sí, dígame. En resumen, él habla de lo bueno y lo malo que tiene el país, que por más que nos han, nos han visto, nos han hecho distorsionar y nos han hecho pasar por muchas luchas y por muchas luchas, todavía seguimos en pie como pueblo y como isla. Claro, y seguiremos bien, porque nosotros tenemos como, sabemos cómo levantarnos de las tinieblas, como dijo Santo ahorita, o de la oscuridad. Muy bien. Pongo este poema para que, sí, ya te puse, yo te llamo Escándal, como hay otra Lisbeth. Ok. Para que veamos algunas características importantes de la dominicanidad. Bueno, el arte dominicano está influido por muchos factores, existen varias características y realidades sociales e históricas, y cada artista representa sus realidades, y a medida que el tiempo pasa y va cambiando el pensamiento y existen nuevas ideologías y nuevos movimientos sociales, pues el artista lo va incorporando en su obra. Como ustedes leyeron en el texto, Danilo de los Santos habla de que dominicano o dominicano la dimensión de un concepto que se relaciona con cuatro condiciones. Y estas cuatro condiciones también Pedro Mil se refiere a ellas implícitamente en su poema. Y es que pertenecemos a un específico territorio antillano, a una sociedad de etnias y nacionalidades que se amalgaman a una cultura afro-hispánica o mulata, a una memoria histórica que está marcada por procesos de colonización, de capitalismo y de dependencias imperialistas. Porque todos sabemos que hubo una colonización por parte de España, luego hubo una intervención haitiana, fuimos en algún momento franceses, pero también dependemos económicamente en la actualidad de imperios como los Estados Unidos. Entonces, todo esto ofrece matices que se manifiestan en la identidad criolla, en los latidos persistentes de la autodeterminación nacional y en manifestaciones antropológicas, espirituales o artísticas que representan la dominicanidad. Aquí vemos una obra de Jaime Colson, que se llama Merengue, que es del año 1938, que pertenece a la colección del Museo Guayapal. Y quiero preguntar, y quiero preguntar, y me gustaría que primero participara, que no ha hablado y si no, después cualquiera puede preguntar, ¿qué elementos en esta obra de arte podemos hacer referencia o inferenciar parte de la cultura dominicana? Yo. Sí, con Mari. Sí, miren. Mari, sí. Bueno, se puede ver las ruidas, que es parte de nuestros instrumentos, como quien dice, y los colores, y el baile también, como la forma de bailar, es como la forma que ven que están bailando, que no están bailando. ¿Quién más? Profesora Milagro Falangi. Dígame Milagros. La tambora, la tambora, el acordeón. Uh-huh. Ahí se reconoce. La acordeón es dominicana. Por ejemplo, ustedes mencionaron los instrumentos moscales, como el acordeón, la tambora y la guira, que son partes fundamentales del merengue. Permiso, disculpa. Sí. Hay una que nos han dicho, y es la mezcla de razas dentro de las personas, que se encuentran en el salón de baile. Uh-huh. Muy bien. Eso era lo que iba a mencionar ahora. Aquí vemos los colores, pero también las diferentes etnias, y también algunos elementos que, por ejemplo, podemos percibir fácilmente, como, por ejemplo, hay pelo rizo, hay pelo liso, hay diferentes tonos en el color de la piel. También podemos ver influencia, por ejemplo, de España, donde, en el abanico y la ropa de la persona, de la dama que está en la esquina a la izquierda. También podemos ver elementos africana, como la tambora y la persona que está tocando, y así sucesivamente está tocando en un piso de tierra, como se suele hacer, por ejemplo, en los campos, y varios elementos podemos ir destacando ahí. Bien. Según Manuel Valdepérez, el arte es la manifestación más exacta de la cultura realizada. Por consiguiente, espíritu trascendido cuando está imbuido de los rasgos característicos de una sociedad. Estos rasgos son la aportación cultural a través de la cual lo local se incorpora de manera inalienable a lo universal. Y ya yo no solamente lo llamo como local y universitaria. Yo me gusta mucho el término local, porque ya no estamos locales, sino que podemos ser un padre de esa sociedad que es el mundo localizado. Y en la República Dominicana son precisos ya los rasgos de dominicanidad. Aquí vemos otras dos obras, un gallero de Miguel de Moya, un fragmento de un mural de Vela Zanetti. Y me gustaría que analizáramos qué características y elementos de la dominicanidad podemos ver en estas obras. En la imagen de la izquierda se ve a un hombre que parece ser del campo, con la pipa, el sombrero que usa mucho por el sol y con un gallo en la mano. En la foto de la derecha se ve como antes, cuando fuimos colonizados, la gente española y está la gente española. Me parece ser que la india, parece ser mujer, está ayudando o apoyando de alguna manera al español. No sé, pero me da esa impresión. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar? Yo, profesor, a mí la cabecilla. Camila, sí. Bueno, en la imagen de la izquierda, como dijo mi compañera, se puede observar a un señor del campo, que es notorio por su estado físico. Obviamente, tiene ropa de una persona del campo, de una pipa, que eso es muy poco común, que mayormente uno lo ve en campos y el gallo. Y en la imagen de la derecha vemos la interacción entre tres personas de distintas culturas, que es notorio que se están ayudando. ¿Quién hay otro español? Axel, es como del encuentro de cultura, diría yo. Muy bien. Ahí vemos elementos muy característicos, o sea, el campesino, el sombrero para el sol, como decía Ana Raquel, la pipa, el gallo, como mencionaban las dos, Camila y Ana Raquel. Y vemos, ustedes saben que nosotros somos un país que todavía existen coliseos gallísticos, donde se pelean gallos y donde un gallo puede costarte mucho dinero. Y que estos son costumbres que vienen desde mucho tiempo atrás. Efectivamente, en el mural de Vela Zanetti podemos inferir que está sucediendo algo, pero que hay como una colaboración. Y yo lo veo así también, como en el encuentro entre dos razas, entre dos etnias. El español que llega ahí, la cacica que los recibe. Y podemos ver cómo se ve el mar también, el agua y la choza taína. Y en la ropa, estos elementos que pertenecen a diferentes culturas. Podemos partir de que el arte dominicano es una manifestación mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta a lo real o imaginario con diferentes recursos, que pueden ser plásticos, lingüísticos o sonoros. Y su finalidad puede variar, puede ser tener una finalidad estética, una finalidad comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión de la situación en que se vive. Aquí vemos otro cuadro que se llama Las Lavanderas de Cándido Bidó. Pertenece a la colección del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, donde vemos rasgos también de nuestra cultura. Antes se lavaba a mano. Es a partir de los años 90 cuando aquí empiezan a entrar como que en las lavadoras y las secadoras. Antes se usaba mucho lavar en una ponchera y aquí vemos colores que son muy, que lo podemos percibir en nuestro trópico y las mujeres colaborando entre ellas, trabajando la lavandería. Laura Gil habla de que es después de la independencia, junto con los demás países de América Hispana, donde las artes visuales siguen el camino de la consolidación de la identidad nacional. A través de los retratos de Patricio primero y luego del paisaje, descubriendo este medio y el artista identificándose con su entorno. Entonces luego entran modas de criollismo, de indigenismo, la pintura, elementos procedentes de los lenguajes característicos, de los diferentes movimientos artísticos que ya muchos de ustedes conocen, que son los ismos, ¿verdad? Todos estos ismos que entran en el arte, pero primero el realismo, el romanticismo, el neoclasicismo, y luego esas finales del siglo XIX y del XX, donde tenemos un desarrollo, una evolución de las artes plásticas y vamos a estudiar más adelante las obras de estos artistas como Cito de Sangre, Alejandro Piñeiro, Rodríguez Hurtaneta y García Gómez. Otra fiesta campesina de Giorgi Morel, es un óleo que también pertenece al Centro Cultural de Eduardo G. León Jiménez. Aquí vemos cómo elementos que ya hemos visto en otros cuadros con la misma temática se repiten, que son los instrumentos musicales, ¿verdad? Cuira, tapora, acordeón, ¿qué otros elementos diferentes podemos percibir en esta de Giorgi Morel? Yo puedo, profe, sí. También se puede percibir, por ejemplo, las casas que tienen techo de paja, se puede recibir el alcohol, me imagino yo que sería ron. Sí. Y que también está entre medio de árboles y ahí como un punto creo que es parte de atrás asándose en la manera antigua, ya que en la estufa y... No solo la antigua, sino que es a la manera, ¿sabes? Con un camino a la obesa de lechón, metido en un palo, con una traza abajo, que en el minucano le llamamos lechón asado o puerco en puya. Ah, sí. Conocen el puerco en puya, ¿está ese puerco en puya? La de lechón sí, el puerco en puya, ¿no? Muy bueno, el puerco en puya. Muy puya, para los que comen los cerdos, sí, con ese crujiente. Muy bien, pero también vemos como hay como una fiesta paralela atrás, en donde está el techo de palma con la comida y también están festejando. Y el elemento que no se había visto en la otra, el alcohol. Muy buena observación. Me estaba hablando, ¿era Ana Raquel? Sí, Ana Raquel García. Profesora. Ya voy conociendo las voces. Dígame. Hay unos detalles, unos detalles que son... Que siempre se han utilizado en el campo. Por ejemplo, parece que es como una serenata o velaciones que hacen en el campo, donde van muchísimas personas. Y la gente siempre bailaba este tipo de fiesta. También vemos, hay una silla de palo que en toda la casa del campo siempre había ese tipo de silla donde estaba sentado el tamborero. Sí, todavía. Sí. Que son de guano o también de cuero, de chivo. Sí. ¿Quién era santo? Sí, santo. Santo, ¿usted es de la sede o usted? Yo soy de la sede, soy un poquito viejo en la sede. Profesora, yo quiero decirle algo antes de que termine la clase. Como nosotros estábamos todos conectados hace un rato y usted no llegaba, hubieron muchos estudiantes que se fueron y yo estoy grabando la clase. Para que esos estudiantes que se fueran puedan ver la clase. No hay problema con eso. Siquiera yo les voy a decir una situación, pero una vez que ustedes graben deben informarles que recuerden que la grabación son una situación para solicitar permiso de todo lo que está para poder grabar. Profesora, yo quiero agregar algo a lo que dijo el compañero. Sí, dígame. Yo, por ejemplo, soy de Santiago, y estoy tomando materias en la sede principal, pero pertenece a una regional, y con respecto a lo que él decía, de que eso se hace todavía, realmente es así, pero eso son como unas fiestas de lo que aquí en Santiago le decimos como unas fiestas de patio. Eso, por ejemplo, yo me crié con esa costumbre de yo ver que mis vecinos tengan un agüiro, un acordeón, una tambora, y de repente se arma tremendo show ahí de típico en vivo y bailadera. Eso todavía pasa y es de costumbre aquí en Santiago. Muy bien, eso iba a decir que no es que pasaba, es que todavía pasa, y por eso preguntaba si había alguien de algún, porque como ahora estamos virtuales, se han podido inscribir de otros centros, y qué bueno que tú hagas la observación. ¿Cuál es tu nombre? Libanesa Durán. Ah, tú eres libanesa, muy bien, sí, qué bueno, libanesa, que participe, las fiestas todavía se dan así mismo, con ese polquito de puya, tú sí sabes de lo que estoy hablando yo, con ese sentido. Así mismo se dan, el vecino tiene una guira, el otro una tambora, siempre hay uno que trae el cerdo, lo ponen en puya y prenden una fogata. Así mismo, qué rico, bueno, vamos a hacer algún día cuando se vaya el COVID, una fiesta como esta. Ok, seguimos. Aquí vemos otra fiesta campesina, pero con otras características, y aquí voy a hacer una pregunta. Bueno, hay elementos que se repiten, que ya lo hemos visto en casi todas, ¿verdad? Cuira, tambor y acordeón, sillas de guano, y puedo preguntar, ¿a qué estilo artístico se hace bien, o sea, puede haber influido a este artista? Sí, cubismo. Muy bien, cubismo, ahí podemos ver algunos elementos de figuras geométricas, que podríamos decir que tuvo cierta influencia del cubismo. Y que además se nota la diferencia entre las otras pinturas, esas en los colores, hay como colores pasteles. Exacto. Colores bastante rebanados. Colores pasteles, notas luminosos y figuras geométricas. Bien. El arte es un elemento de la vida humana, una manifestación cuyas expresiones representan la elevación trascendente de la memoria cultural. Es una experiencia que todo ser social puede y debe compartir como espectador, como explorador, como estudioso, como estudiador individual, como colectivo. Que es lo que estamos haciendo ahora, nosotros somos espectadores, que estamos explorando estas obras artísticas y haciendo comentarios de lo que nosotros podemos percibir como observadores, como espectadores. El arte es inventivo, recreador y estética, se proyecta, es alimentado y es fortalecido con la conciencia del artista. Se multiplica en diferentes manifestaciones, música, poesía, artes visuales, entre otras expresiones. entonces para cerrar les pongo aquí un cuadro que me gusta mucho una obra de Lente que también fue profesor de nuestra facultad se llama Jauría devorando un toro y ahí saben que una jauría es un grupo de perros entonces ahí se ven varios perros tal vez algunos no lo puedan percibir porque tienen que hacer zoom a la imagen pero yo le doy un significado muy personal a esta obra porque yo la relaciono con la intervención de abril del 65 con el puente Duarte con el toro lo relaciono con los norteamericanos la jauría de perros con el pueblo que se lanzó a luchar contra ese animal más grande pero eso es una consideración muy personal pero que la hago haciendo referencia de el momento histórico en que se hizo la obra el título de la obra y sabiendo que Lente también formó parte de la lucha de la vuelta a la constitución bien aquí vemos una obra de Paul Giudicelli que se llama Brujo disfrazado de pájaro que tiene mucho que ver con la religiosidad popular dominicana y si alguno de ustedes tiene cierto conocimiento de la religiosidad popular dominicana sabe que los colores utilizados por ejemplo por algunos brujos es el rojo y que esta obra para mí representa como que la innovación en un momento histórico porque Paul Giudicelli era un artista que utilizaba y mezclaba muchos elementos utilizaba óleo, acrílica mezclado con otros pigmentos con acerrín, con arena fue yo le llamo yo le llamo como el Van Gogh dominicano entonces en cuanto a la división del arte Danilo de los Santos hace una división desde el 2000 antes de Cristo al 2000 después de Cristo y ya podremos podemos hablar de 2020 entonces hay tres grandes etapas primero la primera raíz nacional las segundas raíces nacionales los florecimientos artísticos y las definiciones dominicanas donde entran tres ciclos el ameríndio antillano el hispanizante y el de la arte de la nacionalidad entrando en el primer ciclo y en la primera etapa el arte aborígeno taíno y luego en las segundas raíces nacionales el arte durante la colonia que va desde 1492 hasta 1821 que es el arte hispanizado luego empiezan todos los movimientos que vamos a ir viendo aquí cada semana el arte nacional dominicano el impulso protodominicano el florecimiento del 70 al 1900 luego la ruptura del 1920 luego otra generación de 1930 y ustedes saben que ahí entra la dictadura trujillista unos momentos importantes decisivos en el 40 y en el 50 creación de la escuela de bellas artes luego el año del 60 que fue el arte del decenio de los nuevos militantes las rupturas del 70 el boom artístico de los 80 y hago un alto aquí porque de la generación del 80 son muchos de nuestros docentes que han sido artistas visuales reconocidos Trabux que es de una transición del 70 al 80 entonces en los 80 encontramos a a Eric Genao a Ramón Segura y luego casi ya acercándose a los 90 entraban el profesor Barilla Johnny Jiménez etcétera que son artistas plásticos reconocidos que también son docentes y luego el arte entre generaciones y entre milenios que va entre generaciones desde el 1900 hasta la contemporaneidad y el arte del milenio a partir del 2000 que ya lleva dos decenios del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020 estamos cerrando un decenio entonces todos estos movimientos los vamos a ir viendo con detenimiento en cada clase este es el cuadro que ustedes deben incluir en esa división qué estilos han influido bueno pues en nuestro país han influido muchos porque desde la colonia hemos tenido variedad de estilos ¿verdad? entonces en Santo Domingo hemos tenido la influencia del románico ahí dice romántico pero es románico del románico del gótico del barroco del neoclásico luego los ismos como les dije anteriormente que también influyen especialmente impresionismo posempresionismo costumbrismo arnubó luego se fundó la escuela de bellas artes y hay una fuerte influencia de los ismos europeos y durante los 70 los dominicanos experimentan con el límite entre lo moderno y lo contemporáneo y entre los 80 y los 90 con el desarrollo de internet de la informática de nuevos medios y nuevas generaciones de artistas que están experimentando pero básicamente podemos ver que en la actualidad hay mucho de lo caribeño y de lo insular dentro de la producción artística y de la identidad de los artistas dominicanos aquí vemos otro cuadrito con la dirección ya un poco más estructural otras lavanderas y se fijaron que las otras tenían una batea aquí están lavando en el río que me imagino que el libanesa también lo ha visto esto mucho ¿verdad? Permiso Profe yo no sé si ustedes ven un detalle que hay los cubos hirviendo dos cubos hirviendo que bueno que lo notas porque esto era lo que iba a decir y las personas que han vivido en pueblo tal vez lo han visto que es que se utilizaba mucho hervir la ropa o sea yo recuerdo a mi abuela hirviendo la ropa con guava para blanquearla y eso era parte de la costumbre también ir a lavar al río y hervir la ropa ¿qué usted me iba a decir? ¿era yo libanesa? sí dígame libanesa era respecto a eso mismo que mi mamá me comenta que así se lavaban la ropa y que cuando no la hervían entonces la como que la golpeaban en las rocas que había en el río ahí mismo en el agua así mismo y esos palos que ven adentro de de la de la de la cubeta hirviendo bueno de la olla también se usaba para eso para moverla y para golpearla así se golpeaba la ropa en el río qué bueno que tu mamá también analiza con nosotros estas obras alguien más escándal creo que quería decir algo eso parece como que si fuera que fue en el río masacre sí porque todavía entre Dajabón y república dominicana se la las haitianas la van así y también en masipedro por cerca de telia piña muy bien alguien más que quiera comentar ok entonces seguimos bueno pues esto era lo que les quería presentar hoy parte de la información fue tomada del libro de danilo de los santos otras del libro de Laura Gil otras de mi de mi propia investigación y esta era la clase que les quería presentar hoy que que bueno que pudimos vernos entonces aquí Arisbel comentó mucho Arisbel discúlpame que no había visto el chat porque estaba compartiendo pantalla bien entonces chicos chicas pero tenemos un gran coro finalmente se conectaron muchísimo que bueno ok ahora si puedo verlos o sea que si pueden levantar la manita para lo que voy a preguntar voy a abrir momentáneamente mi cámara para decirles hola hola me ven si estoy así no estoy tan linda como si entre otras no tuve problemas de conexión al principio por eso les pido disculpas pero que bueno que hay comunicación y se pudieron conectar entonces veo que todavía quienes pueden abrir su cámara vi que la abrió a Arisbel no puedo abrir mi cámara tiene problema quien la puede abrir así rápido para ver algunos de los rostros hola llegue a comentar algo que es que yo tengo un problema en un entonces una razón por la que no puedo hacer la cámara y la siguiente es que yo no sé si usted va a cerrar lo de la submisión de la tarea pero si usted pudiera alargarlo uno o dos días más para yo poderlo hacer porque con este problema que tengo no he podido hacer la tarea porque no puedo ver básicamente ah ok es que yo no he comentado ok bien yo comenté un poco de la tarea de las pinturas ni nada porque estoy solamente escuchando la clase no mirándola ah ok ni tu nombre aparece ah es Raydilis para casi Raydilis bien comenté al principio en los que en los que en lo que los demás se conectaban sobre la tarea y voy a volver a comentar ahora perdón estoy viendo ahora ok y a Chailin y la chica de Santiago donde está no me deja abrir la cámara no entiendo por qué ah eso es porque tienes que darle los permisos antes de cuando te conectas yo solo le doy el permiso pero no me deja o sea yo le estoy dando clic y no abre a mí me pasa lo mismo ok bueno pero por lo menos cuánto tienes tu foto y ya Indy y Mari y Er y Camila y Fienji y Lizanne y la estoy viendo en vivo también tiene su foto Juan Pablo Lisbeth Álvarez pero los demás recuerden poner su foto cuando puedan entonces voy a hablar de las tareas tienen el foro que deben contestar que no no todos los profesores hacemos los foros igual este es un foro de debate sencillo y usted lo que tiene que hacer es cuando vea la pregunta usted va a ver que hay unos iconitos abajo entonces en el icono de la flechita usted le da clic ahí y ahí le aparece un recuadro donde usted va a escribir eso está abierto en cuanto a la tarea yo la iba a cerrar el día de hoy pero como sé que algunos estudiantes todavía se estaban poniendo un día yo la voy a dejar abierta hasta el lunes entonces todavía tienen chance de enviarla ya todas las que me habían enviado hasta el día de ayer están corregidas o sea que si alguno de ustedes me la envió va a ver que tiene su nota y siempre yo le hago un mínimo comentario por lo menos una pregunta profesora un momentico déjenme terminar la idea para que cuando vayan a preguntar ya pueden subir la mano que ya lo estoy viendo por ejemplo está en turno ay ya se rompó bueno ay perdí el hilo bueno dígame primero Ana Raquel y después usted usted comentó yo lo vi que me puso que me preguntó las fuentes se suena que las fuentes es el libro que nos dio entonces tenía que ponerlo ahí hablar debo explicar ahí las fuentes del libro hay que ponerlo pero aparte de eso creo que tú investigaste un poquito más en otro lado porque existe a Diosuro entonces ese párrafo de Darío yo sé que no lo es el de te digo fuentes que las mencionas sino que para la próxima el libro o el lugar de donde lo buscaban ok otra cosa también es que nosotros todos estábamos leyendo en el libro y hubo la pregunta creo que fue la número 3 que no apareció en el libro o sea leímos y leímos y no apareció de ninguna manera exactamente ustedes han hecho tareas colectivas estábamos preguntando después le pongo de que tareas igual a la de fumar ¿no? no, no fue así era preguntado porque nadie estábamos encontrando porque yo he hecho eso porque yo he hecho eso las preguntas no están de que directas sino que estoy leyendo va haciendo su interés pero lo ideal era eso que usted se buscara en otras fuentes ok puedes buscar siempre en otras fuentes no solo en las que yo le dé o sea que puedes buscar todo lo que usted quiere ahora sí me veo bien algunos nada más me ponieron unas respuestas señores de Kindle de que movimiento que influye barro así como no señores a las preguntas hay que ponerle una instrucción no hay que decir los estilos artísticos que influyeron bótesela escribiendo bonito ¿qué más? yo profesor una pregunta quería hacer santo santo dígame yo la hice buscando sobre otra fuente porque yo intenté abrir el enlace y no pude el enlace que usted dejó por eso no la subí porque no sabía tuve problemas para conectarme en la clase basada yo la hice porque yo vi pero no pude abrir el enlace del libro o sea que yo no he visto el libro todavía ok pues tú suba con lo que usted investigó o usted prefiere sacar la nota aunque no sea del libro o tener cero por no ser del libro sí pero que también la hago de donde sea y la subo pero me interesa también el conocimiento del libro eso es lo que yo le quiero decir yo quiero ese enlace ah pero todavía no te abre ahorita todavía no te abre ahorita yo no pude es un pdf o sea que tiene el programa de pdf para abrir yo tengo yo tengo no sé por qué no abrió ok ok pues dígale a Anabel que se nos envía otra vez ok ok gracias espero si no puedo abrir ok 148 10 53 que no sé su nombre pero veo su imagen ahora ok 148 10 53 apagó su cámara y no la ve yo ahora pet escandal yo le quería la semana osada yo le estaba preguntando acerca de la bitácora sobre algunas cosas acerca de la bitácora si eso es a mano o eso es en en Word o digital yo les dije que ahí van a usar la creatividad que el que quiera hacerlo a mano lo hace a mano y el que quiera hacerlo en Word es en Word es ahí voy a valor creatividad como usted toma notas como que me despega y así ok y por en qué tema es que vamos a empezar ya empezamos se supone que de todo lo que yo hable ya usted debió haber tomado notas si yo tomé notas ok no 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 no